Ah, ¿qué hago? ¡Tengo que irme! No, 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 queda ahí si quieres, eh. ¡No, no, no, no! ¡Queda ahí, hostia! Ocho tengo una sesión nueva, sí, que creo que se lo pone en los títulos, a ver si me acuerdo de ponerlo. It speaks for itself. Voy a traer gente que se sea millenial, millenial-ish... Algún bellenial puede ser, también. ¡Veter! Que se sea creadora y que se llega. ¡Y llega de esas! A entrevistar, ¿o? Faseis el catropejuntas, ¿eh? O la gente que viene aquí. Ocho, ven aquí, señor este, chame a secar los lixo. No sé muy bien qué fai, pero explicaré la hora, sí. Bueno, a ver, ¿tí es historiador de esas? ¿Es poeta? Bueno, ¿es poeta, no? Si quieres poesía, ¿es poeta, no? Sí, claro. En teoría, sí, bueno. En la hora, pues dedico yo mucho tiempo a un grupo de música, no que estoy, te coro societario. ¿Es que tocas un grupo? Ah, a mandolín. ¿Cómo te dice que te toca eso? No, fácil. Nos, sólo tenemos una única vida. Por tanto, yo creo que es muy apetecible probar a ver de qué manera puedes convertir esa vida en muchas vidas. E eso es, haciendo cosas súper diferentes. Obviamente, si te haces miles de cosas, casi todas las vas a hacer mal. A partir de todo más que nada. Claro. Bueno, a ver, facemos así cuatro preguntas, ¿eh? Así que yo apunta y preguntas para hacer, ¿eh? Muy bien, mi amor de trabajo es creando cosas. A ver, ¿de dónde tengo todo justo por la creación así literaria, así lírico-poética? Lírico-poética, ¿qué hago más profundo? Qué puto asco. O sea, esta pregunta siempre se fai, en realidad. Siempre pienso, si me preguntan eso, ¿qué puedo decir? E creo que todas las que se me ocurren son mentiras. Podría ser porque me encantaba la música, y por tanto, ahí, haciendo letras de canción. Podría ser porque me... no sé, porque me gustaba leerse más. Pero no tengo ninguna en concreto. Entonces, supongo que me gusta porque son una persona curiosa, es sensible. Para describir cosas que son sensibles. O me supongo que si es una pedra. A ver, la factura da gustar. A ver, ¿tí es historiador destes? ¿Es de Carreira? ¿No conocello de Ribeira? Ribeira. ¿Cómo influyes tu procedencia, tu creación? Creo que yo, en concreto, viví en un momento ahí bastante particular, porque fue como justo o da ruptura xeracional en la transmisión de la lengua. Tipo, una miña aula, todos mis compañeros falaban jalejo en un instituto. Entonces, yo como viví ese momento de transición súper brusca. Pero, para mí, lo interesante es que, yo que sé, a mí me afecta porque como que viví en primera persona. Es como que fue algo que no es... Ay, es muy fluido todo, no se sabe a lengua como evolución, cañamos un falado, evoluciona, perdón. Entonces, sí que un poco falo de eso. Sí que me afecta o recrear ahí un poco el discurso literario del poemario. Que ti, este ano, escribiches un poemario de esos que se llama un nombre muy largo y después puxaste ahí solo las casas. Nunca era para dar de esto. No morro. Y dar premios así por esa cousa. Estaba tan bien para que llegaran premios. ¿Disc? Bueno, el premio del año, así que es un poemario que merecería así. Y publicar de todo. ¿Onde los teos espectadores pueden adquirir el teu libro? En las librerías. ¿En calquera? En calquera. No sé. No Barbanza, no Ler, da Pobra do Caramiñal. En Santiago hay un poco en todas. En la Chanda Pólvora, en la Cauceiro. En otras ciudades, pues, donde hay Libro Jalejo. A ver, ¿qué opinas sobre o pasado asumido? No. A ver, tenía así una curiosidad así muy grande por saber qué opinas sobre un movilismo con que se ve a historia recente de Galiza, así como o pasado asumido de nuestra nación. Guau. Pues pareceme que es súper difícil construir desde la historia un relato diferente para Galiza. Porque es como que la historia de España creouse... Voy a soltar chapa, ¿eh? Pongo ahí un alerta de chapa. Que la historia de España, como que se construíu, ahí de un punto de vista romántico, con un hache de mitos, tipo el Cid, la Reconquista, no sé qué, baseados en una causa ahí un poco ideal para ter o relato nacional español. Entonces, eso fue ahí hasta el franquismo, durante el franquismo. Ahora, como que esas cosas están súper socializadas y todo el mundo conoce esa parte de la historia de España. Ainda que desde la historia muchas de esas cosas se desmenten, socialmente está difundido, y todo eso está aceptado así. Entonces, ahora que la historia se hace de una manera diferente, no se va tanto ahí a figuras relevantes, es imposible construirmos así algo tan fuerte para combater esa historia de España que ya está tan difundida. Si no, ahora nos fuimos en plan, ya, es que en el siglo XV, el mariscal Pardo de Cela era, vamos, patriota, no sé qué, tal, para uno demostrar ahí. Fálanos de cosas más concretas que hoy se pueden saber de la historia. Pero, ¿quién desminta ahora las mierdas de Cid que ya todo el mundo conoce? Entonces, no puedes atacar con la misma moneda. Entonces, con las herramientas que tenemos ahora en la historia, es difícil hacer un contrapeso a esa historia nacional española tan fuerte, porque ahora trabajas de otra manera. Pero, ¿qué hay? Mira, la clave de la vida es hacer algo que nadie faja para poderte ser tío un millón en eso. Ya, pero eso tampoco es fajo para nada. Ya, pero bueno, es que fue un asalbolo, creo, ya es álbolo. Ah, está guay. Sí, fue un... Pero tú dices que solo hay una aldea, ¿no? Sí. O hay más. Hay una aldea, está ya abandonada. Una aldea de carreiras. ¿Es de carreiras? Es de carreiras, sí. Cuando ajiño se independizó, ese árbol lo puso a formar parte de ajiño. ¿Qué padre? Pues quedó deshabitado, porque no querían ser ajiño. ¿De qué sentido crees que tu identidad de no normativa influye en tu creación? No normativa, porque son socios de la Gal. Ah, no. No, a ver, no normativo. ¿Viste a Sabela explicando que no explicó nada? Es muy difícil de explicar eso, ¿eh? Explicó uno bastante bien, yo creo que sí. ¿Cómo influenció un proceso creativo? Mucho, porque determinó muchísimo en general la miña manera de estar en el mundo. Yo escribo desde mí, desde una visión particular. En la miña identidad es súper importante ser un maricas. Un plot twist. Que me influye porque me fixo así. O meu discurso normativizador de la gente así marita, así asquerosa, es que la gente, o sea, por ser mariquita, no eres ni más especial, ni más guay, ni más culto, ni sabes hacer nada mejor que si no seas mariquita, porque solo te influencia no tipo de personas que te gustan a las sexuais. Pero eso influye en muchas cosas en todo el mundo. Claro. Muitas referentes de tu identidad. Sí, eso por una parte, pero por la otra también, que para bien o para mal, yo creo que para bien desenvolvemos una cultura propia. Temos los propios referentes culturais, incluso a tener xeitos de humor. A ver, una cosa esta que escribiches, las casas, falas así de una nueva ruralidad, deslejado de cultivo agrícola y así. Acercando a un modelo de vida más urbanizado. Urbanista. Urbanista no. Urbanista son los que decoren las casas. El país es más urbano. De acuerdo. Yo creo que eso sí que fue una escolla consciente. Yo quería que el escenario de mis poemas fuese un escenario de ruralidad, pero que ya fuese lo que yo conocí. Isto es, un paisaje rural, aparentemente, con comunidades que vengan de una tradición rural, pero... Ni que trabajan las leiras. Ni que trabajan las leiras. No tienen bichos para mandar, no matan polos. No hay bichos. Un rural, no que las personas nos identificamos como rurais, pero en realidad los nuestros modelos prácticos de vida ya no eran para nada... o la miña abuela, que siquiera era rural de verdad. Hay una anécdota que siempre conto, que es que, cuando antes de publicarlo yo paseí el libro a un mejor amigo, fijo un análisis del libro, tipo, aquí estás hablando de este episodio de tu vida, aquí cuando tal, aquí cuando tal, y erró inmensas. Tipo, no me acertaba una, facían unas relaciones súper extrañas. Yo, tipo, guau, si una persona que me conoce tanto interpreta tan mal, cuando lea a la gente que no me conoce va a asumir que todo en la literalidad se habla sobre mí. Hay un libro muy guay que se llama El verdadero libro de Alma Olsen y de Berta Dávila. Tanto tengo. El caso es que ese libro, que recomiendo, es escrito en primera persona, son las memorias de una escritora que está doente. Yo siempre escribo en ficción porque estar escribiendo algo que asumes que todo mundo no va a pensar que fala de ti porque es ficción es lo que te permite ser mucho más sincero de verdad. Mira, conozco a mucha gente. O sea, llegamos a la conclusión de que nunca conozco gente nueva. Conozco a ser modelos de gente que ya conozco. Acredito. O sea, conozco a mucha gente que es el teu prototipo de persona. No, pues ahora voy a revelar contra eso. Voy a decir que hay que ser humilde, e así, e inda que a veces no me estoy tan seguro de que fixases algo fatal sin que se coitar, no. A xente falaba si a Joara moito los límites de humor. E o broncano este que é un puto que teñe un vídeo que moita xente compartiu que decía Ah, no sé qué, los límites de humor que se jodan, da, si a Joara me parece mal que se jodan, da, jeje, a todo el mundo ¡Aaah! Que risa, que risa, que se jodan! Si al gendo que te estás reindo se di que lle pareceu mal o que te estás reindo de él como mínimo es coitar porque lle parece mal. Después a ti se dirás por mí este es un gilipollas y no ten puta razón. Pero, o sea, non es. Y en plan de ¡Ah, me da puta gana! O sea, non es. Claro, no sé qué es esa persona, pero... Tampoco se hace falta que es un señor heterosexual, o sea. Ya está. O sea, ¿qué más te quiero decir? A ver, ¿de qué morreu o Khan? ¿Que Khan o meu Khan? Sí. ¿Morreu o meu Khan? La semana pasada, o sí. Ah, pero que no libro te han falado de que se moró un Khan. Pero que no libro no falo de mí, literalmente. En plan, al que antes escribí mi libro no me morrerá ningún Khan, pero falo de mortes de Khan porque... Pero efectivamente o meu Khan morreu hay muy poco, después de 15 años de compañías. Uy, ¿Cómo se llamaba? Se llamaba se barba. Pero, no, no me o libro no me refería a mi... Me cagaban, no te has que ir a joder toda la puta fantasía, así no se puede. Recomendación, pues recomendo el verdadero libro de Armagh Olsen de Berta Dávila que yo te dije antes. Otra novela que se llama Cabalos y Lobos de Fran Pelorez que está muy guay. ¡Oh! Baiche moito esa tía en concreto porque é de gays e de cidades. ¿Qué me estás llamando? Bueno, pues mercade yo libro a tipo este, así que es muy chuso. A mi juta moito. Bueno, no compré, pero bueno comprar, seguro que sí. Esta cultura de verdad, así no como rejetón, ese que fan ahora que es una cultura de verdad. Si está escrito es cierto. Que yo dije en la Biblia. Abures, sí, abures. Fale, así, abures. Abures, chuses, abures. Ué. Si supoño que faríamos vídeos de entrevistar xente, así, pero ni que han querer ir. A miña recomendación é asistir aos polvorins de versos que son un recitais magníficos cada 15 días os mércores na librería Chanda Pólvora de Santiago de Compostela.